Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas a The Life Journal de nuevo. Aquí me veis con un sobrecito más de Estudio Calico, este es el del mes de diciembre, que bueno, ya sabéis que esta marca manda un paquetito al mes y suele ser cerca de mediados del mes, ahora estamos como a 17, o sea que más o menos por estas fechas suele llegar, un poquito tarde para mi gusto, pero bueno, aún así el material merece la pena, y me acaba de llegar directamente hace 3 minutos, la mensajera ha llamado a mi puerta y me lo ha dado, así que como estaba grabándoos un tutorial de Project Life que lo estaba poniendo al día, digo, se lo grabo a las chicas y ya se lo enseño para que puedan ver cómo es el de este mes, así que nada, vamos a abrirlo, vamos viendo. Lo primero que me sale es esto de aquí, que la verdad no tengo ni idea de qué es, normalmente ya sabéis que suelo echar un listacito a su cuenta de Instagram para saber un poco lo que nos va a llegar, pero reconozco que esta vez no me ha dado tiempo, creo que son números para poder troquelar, tipo calendario de adviento, que curioso, mira, no me lo esperaba esto, me parece una idea muy divertida, porque no solo podemos aprovechar el número 1 en este caso, sino también el negativo, y me parece una idea estupenda, me parece a mí que esto va a ser un calendario, ahí tenemos el 1, el 2, el 3, sí, efectivamente, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y el 9, y el número 0, que no sé si se podrá ver por ahí, o sea que tenemos, digamos, hasta el número 10, lo que no entiendo es por qué no llega hasta el 24 o hasta el final del mes, me parece curioso que solo sean hasta 10, pero bueno, no obstante, me parece una idea muy divertida, y que bueno, aprovecharemos los números que tenemos, eso seguro, hay un montón de colores, como veis, predomina en esta colección el azul, hay varios elementos en tonos azules, en tonos menta, hay un poquito de amarillo también, algún verde, así que vamos a seguir con el sobrecito, a ver qué más trae, tenemos, como no, la palabrita de diciembre, ya sabéis, encorcho con ese toque dorado, muy bonita, la verdad es que el mes de noviembre no lo añadí al Project Life, porque el mes de noviembre ha sido como caótico, y las dos semanas de diciembre también, así que voy un poquito recuperando, como os dije, la organización, la verdad es que me está sirviendo para instaurar nuevos hábitos, y estoy muy contenta, pero es verdad que el Project Life, con todo lo que pasó, bueno, de la gatita que estuve, luego yo también mala, he estado con informes hasta arriba de trabajo, y con el diario de Navidad, el Project Life se había quedado un poquito allá a medias, y lo estoy recuperando, así que, bueno, por aquí tenemos el sello del mes de diciembre, que bueno, es como muy de diamante, muy de brillo, ¿no? Esa en brillo, aquí tenemos este que hace como este efecto de que está destelleando, tenemos para hacer el diamante en dos formatos, con un fondito en color, y luego añadir el perfil, y bueno, tenemos también alguna palabrita, también relacionada con el brillo, y alguna frase, tengo que decir que, bueno, a mí esta forma no me entusiasma demasiado, creo que no va mucho conmigo, pero este, por ejemplo, me gusta bastante, y bueno, pues estos dos creo que son bastante graciosos, y se pueden usar, pues en varios proyectos, o sea que por la tipografía y eso me parecen bastante bonitos, ya veis que tiene un asterisco en las y latinas, y bueno, el ampersand también es muy bonito, bueno, no está mal, no está mal, aquí lo vamos dejando, seguimos con los chipboard, que son estos de aquí, los vamos a abrir, como veis está todo según me ha llegado, porque he querido compartir este momento con vosotras directamente, ahí vemos, son de forma circular, se repite la palabrita que teníamos en el sello, el diamante, simplemente increíble, ¿no? sería, y luego tenemos estos que son como más lisos, sin ningún mensaje, es un tono menta, esto es un tono blanco con rayitas grises, el mostaza, y aquí tenemos blanco y gris, un poco para que pongamos nosotros el mensaje que queramos, supongo, me parecen quizá un pelín grandes para el Project Life, creo que un tamaño intermedio, un tamaño medio, daría más juego, porque es un tamaño bastante grande, y bueno, pues, este quizás sí que me guste más, este no me entusiasma, y este, bueno, tampoco me dice gran cosa, y estos de aquí, bueno, considero que dan más margen a poner lo que queramos, pero eso, quizás si fuesen un poco más pequeños, me gustaría más. Seguimos con más cositas, nos vienen pegatinas tipo Puffy, de forma de en corazones y en estrellitas, los colores, la verdad que me sorprende, porque son como bastante oscuros y bastante otoñales, por lo menos estos tres, este borgoña, este naranja y este verde, son tonos que yo relaciono con el otoño, ya sabéis que a mí los corazones y las estrellas me encantan, pero creo que podrían haber elegido mejor los colores. Aquí tenemos estrellas en un azul marino prácticamente negro, esto es un, no sé cómo se verá en cámara, pero es un verde, no es un menta, es un verde, y este es un verde hierba. Así que, bueno, me gusta la forma de ambos elementos, pero los colores quizás, quizás no son de mis favoritos, y no sé si pegan mucho con el resto de la colección, porque la verdad es que rojos y naranjas no he visto en ningún momento. No sé cómo irá, ahora veremos las tarjetas. Tenemos también pegatinas, que son estas de aquí, se repite la palabra brillo, ahí tenéis también estrellas, hay muchos azules, hay algunas bastante coloridas, como esta de aquí, y a todas un poco más pastel, como podéis comprobar. Vamos a abrirlo para verlo un poquito mejor. Es curioso este pack, ¿eh? Vamos a ver luego las tarjetas, a ver si entendemos un poquito más el sentido, pero creo que hay una mezcla bastante curiosa de colores y de motivos. Voy a ver si es que vienen dos paginitas, o solo es una. No, parece que solo hay una. Sí, parece que solo hay una. Pues esta es. Ahí veis. Hay algunas que me parecen bonitas, pero otras quizás no me acaben de convencer. Pero bueno, seguro que alguna cosa podemos sacar de provecho. Pero bueno, son, no sé, esta mezcla de colores quizás no me acabe de gustar mucho. Esta azul así también de repente, este tampoco me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver, como digo, las tarjetitas, a ver si es que todo esto tiene relación unas cosas con otras. Nos viene también un sobrecito con papel cebolla, que voy a abrir aquí para que lo veamos. Y es, si no me equivoco, un alfabeto en tono craft. Creo que podéis verlo ahí. Sí, ¿no? Esto me parece bastante original, la verdad que el tono craft a mí me encanta. Incluso para el diario de Navidad creo que le puedo dar bastante uso. Vienen dos y vienen, como veis, tres Aes y tres Es. O sea que bueno, no tiene muchísimas vocales, pero bueno, no está mal. Y sobre todo el tono, el tono es que me parece distinto a todo lo que solemos ver, me parece original. Y este pues sí que me gusta. Así que bueno, vamos ya con las tarjetitas, que es lo único que nos queda por ver. Ahí vemos, es el nombre de la colección, los colores que van a predominar. Es como muy de arcoiris, me parece a mí. Y bueno, pues vamos a ello. Bueno, os he despejado la mesa para que podamos ver bien con el contraste detrás del blanco y se aprecien mejor los colores, los motivos y demás, que no se sature la imagen. Vamos ahí con las tarjetas grandes. Esta que me parece un efecto muy bonito, negro, con las típicas luces de Navidad desenfocadas. Bastante originales. Yo creo que ese toque fotográfico que están aportando últimamente en Estudio Calico. Y bueno, la verdad es que no me disgusta. Creo que es bastante distinta. Y por la parte de atrás tenemos para escribir nuestra historia. Desde el comienzo, como pone aquí, hasta el final. Tenemos dos recuadros. Y bueno, a mí el gris es un color que me encanta y más combinado con el blanco. Así que perfecto. Tenemos la frase que teníamos en el sello. Esta de aquí. La tenemos puesta en color mostaza y un marquito alrededor. Y por la parte de atrás, esta me parece muy bonita. Con espacio para escribir y un montón de estrellitas en color mostaza cayendo. Me gusta bastante, la verdad. Un tono menta, no puede faltar, con un motivo geométrico de rombos. Ahí veis. Por la parte de atrás tenemos el mismo estampado que teníamos aquí en este chipboard, en el círculo. Lo tenemos en esta parte superior. Y aquí espacio para escribir. No está mal, no está mal. El efecto que teníamos también en esta pegatina que ponía brillo con el fondo azul y las palabritas o las letras en colores. Pero esta vez pues con una frase diciendo que ama las luces de la ciudad. Me parece una frase bastante bonita. Creo que así en una frase, esta combinación de colores me gusta más que ponga brillo. Creo que tiene más sentido. Y por la parte de atrás, esa azulita tiene aquí una franja en verde. Y es una lista con 13, 14, 15 elementos para poder escribir. Pues cosas que queramos hacer quizás en navidades o en diciembre que tengamos pendientes. Quizás no me convenzca mucho la combinación de azul clarito y verde. Pero bueno, esta parte de aquí me gusta bastante. De nuevo el azul con el oro. Este foil tan bonito. Me parece bastante chulo. Y por la parte de atrás es un rosa con las letras en rojo. Tiempo para, bueno, espacio para poner la fecha. Y un montón de espacio para hacer el journaling. No está más, quizás me gusta más por este lado. Y la última tarjetita que nos viene como siempre el mes de diciembre para que recortemos en un fondo rosa. El estampado de los puntitos que teníamos también con el mostaza. Y aquí, bueno, la explicación, como decíamos, del kit de este mes. Así que bueno, estas serían las tarjetitas grandes. Las que más me gustan, sin duda, la de las luces. Esta también de las estrellitas. Y esta me parece bastante original. Vamos a ir ahora con las pequeñas. A ver qué cositas nos traen. Vamos a dejar estas aquí a un ladito. Tenemos una en blanco con una frase. Es muy sencilla. Ya veis que está bordeada en negro. Y por aquí, pues un montón de colores que son los que nos venían en el kit. Y por ejemplo, aparecen en esta frase. Motivos geométricos en un fondo blanco. Por la parte de atrás es un tono así como beige. Un blanco roto con espacio para apuntar, para poner la fecha y demás. Un toque más vintage. La verdad, en comparación con el resto de las cosas que parecen un poco más modernitas. Tenemos algo de rosa con algunas franjas por ahí. Por la parte de atrás, también espacio para poner la fecha, escribir. Aquí tenemos blanco y azul. Estas tan sencillas que me gustan tanto. Con el corazoncito, espacio para escribir. Por la parte de atrás, un rayadito de mostaza y menta. Más estrellitas por aquí. Estas parecen azul oscuro. Por la parte de atrás, el motivo que teníamos en el sello, que es el del diamante. Que te dicen que brilles como si fuese un diamante. Estas, estas me encantan. Esto es increíble. Fijaos el espacio para apuntar con el título. Yo es que amo ese tipo de tarjetas. Otro motivo geométrico en menta y blanco. El nombre del mes, con distintos tonos de mint. Favoritos de diciembre. Esta también me encanta. Esto es totalmente increíble. Aquí podemos poner una foto. Puede quedar muy chula. Por la parte de atrás, rayas que están, digamos, incorrectamente puestas. Que no son rectas totalmente. Tenemos el mostaza, con un rayadito. Por la parte de atrás, pequeños momentos. Esta me parece muy dulce. Con las estrellitas que van cayendo como si fuesen cometas. Esta me encanta. Tenemos una que... Para poner un mensajito aquí. Quizás, pues, alguno de los sellos podamos poner aquí. De estos dos que son como medio circulares. Yo creo que está hecho un poco para eso. Pero podemos poner cualquier cosa. Incluso una foto. Un chipboard, lo que queráis. Aquí tenemos un chevrón de diversos colorcillos. Menta y blanco con los días de la semana. Y por este lado, espacio para o bien poner una foto. Que ahí lo tenéis. La evidencia fotográfica. O bueno, quien quiera puede escribir, si no. El Amberson, blanco y negro. Bastante original. Y por atrás, en un tono verde. Más rosita. Este tono es muy suave. Y tenemos mucho espacio también para escribir. Un montón de confeti. Con un fondo blanco. El mismo motivo que teníamos con las luces de Navidad. Lo tenemos ahora en tamaño pequeñito. Y por la parte de atrás, otra lista. Que además nos da la oportunidad de ir chequeando. Y apuntando qué cosas tenemos ya hechas. Una especie de mapa de la ciudad. En distintos tonos de verde y azul. Bastante curiosa esta tarjeta. Y por la parte de atrás es como una hoja de libreta. Fijaos con los renglones. Espacio para la fecha y demás. Más menta. Combinado con blanco en diagonales. Y bueno, pues aquí tenemos espacio también para mañana y tarde. Escribir lo que necesitemos en un fondo mostaza. Otro azul con una frase bonita. Me gusta mucho la tipografía. Muy bonita. Y por la parte de atrás, azul claro y verde. Que es la combinación que habíamos visto al principio. Quizás a mí no me convenzca mucho la combinación. Pero bueno, por esta parte sí que me gusta. No podía faltar el foil. Y si son estrellas, pues ya que os puedo contar. Preciosa. Esta es muy muy bonita. Y por la parte de atrás, espacio para contar nuestra historia. Con un tono mostaza. Y esto es un naranjita muy muy suave. Más frases en menta. Y por la parte de atrás. Explícitamente para escribir. Muy sencillo pero precioso. Más foil por aquí. Y me gusta mucho este efecto. Así como si estuviese cortado el resto. Y además tiene foil. Me gusta mucho. El tono quizás no es de lo que más uso. Pero lo que es la tarjeta me parece muy bonita. Y por la parte de atrás tenemos un verde muy clarito. Con mucho espacio para escribir. Y ya van quedando poquitas. Esta gris con las letras en grande, en negro. Y por la parte de atrás. Para documentar nuestro día. Nuestra vida día por día. A mí es que estas que son explícitamente para escribir. La verdad es que me encantan. Este efecto que lo teníamos también en esta tarjetita. ¿Os acordáis? Pues lo tenemos en este formato. Alargado que bueno en mi Project Life. No tengo tarjetas de este tamaño en horizontal. Las tengo siempre en vertical. Pero bueno se puede usar si no. Para una grande ponerlo en el centro. Quizás o bueno. Y por aquí. Una semana de mi vida. Por los días de la semana. En recuadritos también. Este que tiene puntitos y una fraja en menta. Que pone. Ahí lo veis. No sé si se puede apreciar. Es que se enfoque un poquito. Es que es tan clarito. Que yo creo que no lo acaba de ver. Lo Flip Life pone. Y por la parte de atrás. Aquí tenemos como un geolocalizador. Con un espacio. Para poner una foto. O escribir si queremos. Y las dos últimas. Y las dos últimas. Este efecto punteado. En el azul oscuro. Con los puntos en blanco. Y otra que es un menta. Bastante más intenso. El icono de la cámara. Y rayitas para no torcernos. Y la última. Que sería esta. Que tiene una mezcla de verdes. Rosas y azules. Con rayitas en negro más finas. Y por la parte de atrás. Tenemos esta. Que también es en horizontal. Han metido varias en horizontal. Curiosamente. Me gusta mucho el formato. La verdad. Lo que es la sencillez. La frase y demás. Quizás lo que digo. Yo la usé de esta manera. Que tampoco creo que quede mal. Aunque lo tengamos por este lado. Se puede leer perfectamente. Y aquí podemos poner una foto quizás. Y bueno. Pues estas son todas las tarjetitas. Que nos vienen. Me atrevo a decir. Que no es el kit. Que más me ha gustado. Estudio cálico. Ni por los colores. Ni quizás por los motivos. Quitando el tema de las estrellas. Los diamantes. No me entusiasman demasiado. Y la combinación de colores. Pues bueno. En algunas. Creo que sí que han acertado. Estas de las luces. Me parecen muy originales. Tiene mostaza. Que me gusta. Azul. Que es un color. Que apenas tenemos en scrap. Y yo pues me las veo. Me las deseo. Para conseguir. Tarjetas de esos colores. Y motivos de decoración de esos colores. Pero bueno. Como digo. No es quizás la colección que más me haya gustado. Y los colores. Bueno. Pues algunas cositas sí. Otras un poquito menos. Quizás para el mes de diciembre. Pues hubiese escogido otra. Otra gama cromática. Y me hubiese ceñido. Y me hubiese ceñido un poquito más a ella. El tema de lo chipoar. Pues como he dicho. El tamaño. Quizás lo que más me falla. No me acaba de convencer. No sé en qué momento usaré esto. Sí que me ha gustado. El alfabeto tipo craft. Eso sí creo que me ha parecido bastante original. La palabrita por supuesto que sí. Y el sello. Bueno. Pues quitando quizás. Estos dos motivos. Y esta palabra. Que ni por tipografía. Ni por sentimiento. Me llega. Estos quizás. Pues tienen un poquito más de juego. Así que bueno. Todas estas cositas nos trae el kit del mes. No sé a vosotras qué os ha parecido. Me encantaría que me contáis. Porque estos vídeos quizás. Pues no todo el mundo los ve. Y entiendo que los que veis estos vídeos. O bien estáis intentando hacer project live. Que muchas me decís que estáis comenzando. Que os habéis animado después de ver los vídeos. Y que estáis pensando en haceros con el kit. Qué os parece. Os gustan. Os gustan. Los colores. Los motivos. Las que lo recibáis. De forma virtual. También me encantaría conocer vuestra opinión. Para bueno. Pues conocer un poco. Cómo es el mercado español. O si yo soy quizás rara. Lo mismo. A vosotras os encanta. Perdón. Ya sabéis. Lo inoportuno es que son las llamadas a veces. Y el móvil lo puede silenciar. Pero el de casa es más complicado. Bueno. Como os decía. Que no me ha entusiasmado mucho este kit. Habrá cosas que lo aprovecharemos. Por supuesto. Pero me encantaría conocer vuestra opinión. Que os ha parecido a vosotras. Y nada más. Que aquí os dejo con todo el material. Un poco en conjunto. Para que veáis los colores y las combinaciones. Espero que os haya entretenido el vídeo. Que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.